Con este acto simbólico fueron presentados los nuevos ambientes de la Comisaría Huichanzao de la Esperanza. Hemos podido conseguir que la imagen de nuestra Policía Nacional esté creciendo tanto. La iniciativa fue promovida por la Comuna del Distrito. Su alcalde Daniel Marcelo aseguró que mejores instalaciones permitirán que la Policía pueda cumplir mejor su trabajo. Nos estamos comprometiendo también para mejorar todo lo que es el enrejado. Hoy día luce una malla de nylon y yo creo que la Policía tenemos que brindarle lo mejor. Porque esto puede servir como ejemplo para la comunidad. Nosotros le hemos dicho, la Policía no solamente debe hacer su trabajo de represión, de detención, debe hacer un trabajo de prevención también. Asimismo se aprovechó el momento para homenajear a un grupo de efectivos policiales entre varones y mujeres por su desempeño en el fortalecimiento de la seguridad. Querer revalorar este trabajo de estos oficiales y suboficiales a través de este reconocimiento que sé que les va a ayudar mucho. Y esto va a servir como ejemplo, no solamente para sus colegas, sino también va a servir como ejemplo dentro de la misma población. Entonces yo creo que estos dos actos que hemos hecho en esta mañana van a ayudar mucho. De esta manera la comisaría tendrá un nuevo espacio para el desarrollo de actividades en beneficio de la sociedad. Las juntas vecinales juegan un papel importante para que la juventud pueda escapar de las garras de la delincuencia. Gracias. Gracias.